Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. La noticia de que Demet Özdemir tenía problemas de salud en las últimas semanas había preocupado a sus fans. Sin embargo, también llamaron la atención los nombres que estuvieron al lado de la bella actriz y la apoyaron durante este proceso. Demet Özdemir decidió ir a Italia para descansar tras el proceso de enfermedad y un nombre sorpresa la acompañó en este viaje, Can Yaman. Este hecho tuvo una gran repercusión tanto en el mundo de las revistas como entre los fans. Sobre todo teniendo en cuenta las relaciones y amistades pasadas de Demet Özdemir y Can Yaman, el hecho de viajar juntos a Italia suscitó muchas preguntas. ¿Qué hay entre bastidores de este viaje? ¿Cómo es el estado de salud de Demet Özdemir y qué pasó en Italia con Can Yaman? Últimamente, Demet Özdemir ha estado física y mentalmente agotada debido a su intensa agenda de trabajo y a su maratón de rodajes. Fuentes cercanas a ella declararon que Özdemir estaba agotada física y mentalmente durante este intenso proceso y que quería descansar un tiempo. En este difícil periodo, lo más difícil para ella fueron los problemas de salud que experimentó. Este problema de salud que experimentó Demet Özdemir también repercutió en los proyectos en los que trabajó e hizo que se pospusieran algunos rodajes. Sin embargo, en este proceso, Özdemir no dio mucha voz a la situación para no preocupar a sus fans y prefirió guardar silencio en las redes sociales. Las declaraciones y noticias sensacionalistas sobre el estado de salud de Demet Özdemir hicieron que sus fans volvieran a poner sus ojos en la exitosa actriz. Tras recuperar la salud, Demet Özdemir también hizo algunas declaraciones sobre los nombres que estuvieron con ella y la apoyaron en este proceso. El punto más llamativo de estas declaraciones fue la mención del nombre de Can Yaman. Demet Özdemir declaró que Can Yaman le dio un gran apoyo en este difícil proceso y que estaba en estrecho contacto con él. Tras estas declaraciones, el hecho de que el dúo viajara junto a Italia se convirtió en un gran acontecimiento en el mundo de las revistas. Teniendo en cuenta las amistades pasadas del dúo y los proyectos en los que participaron juntos, este viaje empezó a ser seguido con curiosidad por mucha gente. Entonces, ¿qué significa este encuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia? Demet Özdemir decidió prepararse un programa de vacaciones tras recuperar la salud. Como parte de este programa de vacaciones, prefirió ir a Italia para relajarse y distraerse un poco. La decisión de Demet Özdemir de ir a Italia fue acogida positivamente por sus fans y todos esperaban que descansara y encontrara moral en este proceso. Sin embargo, el nombre sorpresa de este plan de vacaciones era Can Yaman. Can Yaman es un nombre que tiene muchos seguidores en Italia y pasa mucho tiempo allí. Yaman, que suele ir a Italia tanto por proyectos empresariales como para hacer vida social, se ofreció a acompañar a Demet Özdemir en estas vacaciones. El hecho de que el dúo fuera junto a Italia suscitó diferentes comentarios en los medios de comunicación. Mientras que algunos consideraron estas vacaciones como un encuentro totalmente amistoso, otros afirmaron que podría haber un acercamiento entre ambos de nuevo. Especialmente el hecho de que Can Yaman fuera un gran apoyo para Demet Özdemir durante su proceso de enfermedad reforzó estas afirmaciones. Demet Özdemir y Can Yaman descansaron y pasaron un agradable tiempo juntos visitando varias regiones de Italia durante las vacaciones. Descubriendo la riqueza cultural de Italia, el dúo también disfrutó de sus vacaciones degustando las delicias locales. Los aficionados italianos estaban muy emocionados de ver juntos a Demet Özdemir y Can Yaman. Especialmente los medios de comunicación italianos cubrieron ampliamente este encuentro y especularon sobre lo que significaba el reencuentro del dúo. El tiempo que Demet Özdemir y Can Yaman pasaron juntos en Italia no se limitó, por supuesto, a las vacaciones. Ambos tuvieron la oportunidad de reavivar su antigua amistad y charlar sobre sus futuros proyectos. El interés de Demet Özdemir por Italia y el hecho de que Can Yaman esté afincado aquí quizá sea la ocasión para que ambos se reúnan más a menudo en el futuro. Italia parece haberse convertido en un lugar importante para el dúo, no sólo para pasar unas vacaciones, sino también para recordar sus amistades pasadas y volver a conectar. Las actividades que Demet Özdemir y Can Yaman realizaron juntos durante sus vacaciones en Italia tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Especialmente los fans siguieron con gran emoción las fotos y vídeos compartidos por el dúo. Mientras este encuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia fue tendencia en las redes sociales en poco tiempo, los seguidores que expresaron una vez más su admiración por el dúo afirmaron que querían verlos juntos de nuevo. Sin embargo, Demet Özdemir y Can Yaman aún no han respondido a las acusaciones aparecidas en el mundo de las revistas tras estas vacaciones. El dúo trató de mantener su vida privada fuera de la vista después de su estancia en Italia y no dio una respuesta clara a las preguntas sobre este tema. Especialmente Demet Özdemir expresó a sus fans que gozaba de buena salud y se sentía descansada con unas cuantas fotos que compartió en las redes sociales tras sus vacaciones. Sin embargo, no hizo ninguna declaración sobre su acercamiento a Can Yaman. Estas vacaciones de Demet Özdemir y Can Yaman fueron consideradas tanto un encuentro amistoso como interpretadas como una posible señal de relación. Aunque el dúo intenta mantener en privado su vida privada, el mundo de las revistas sigue de cerca este encuentro. Especialmente durante el proceso de enfermedad de Demet Özdemir, el apoyo de Can Yaman hacia ella y el posterior viaje juntos a Italia revelaron lo fuerte que es esta amistad. Como resultado, las vacaciones de Demet Özdemir a Italia, a las que fue a descansar tras sus problemas de salud, adquirieron una dimensión completamente distinta con Can Yaman a su lado. Este viaje del dúo no fue solo unas vacaciones, sino también una oportunidad para refrescar sus amistades del pasado. Aunque saltó a la palestra una posible relación amorosa entre ambos, por el momento no hay ninguna información clara al respecto. Sin embargo, parece que Demet Özdemir y Can Yaman se han tomado un respiro y han vuelto a demostrar su amistad. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Manténgase en sintonía para el acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias!